Correré sobre la nieve y la lluvia, me enfrentaré a terribles tempestades, entraré en las cavernas profundas, navegaré sobre las olas con furia, y seguiré siempre con fuerza adelante, buscando esa paz que de pronto ha volado, y me batiré contra la tristeza, sabiendo que puedo quedar destrozado, toda esa dulce simpleza, que en la vida te sostiene, sea la locura de un deseo, sea ese futuro que no viene, ¿cómo podré seguir volando, si tan vanos fueron los envites? Parecíamos dos ascuas ardiendo, parecíamos agua y leche hirviendo, y un día todo se desvanece, la furia y el fuego se apagan, la vida no te perdona, te envejece, y tus fuerzas y tus vigores se amagan, todo ese dulce simpleza, que en la vida te sostiene, sea la locura de un deseo, sea ese futuro que no viene, Toda esa dulce simpleza, que en la vida te sostiene, sea la locura de un deseo, sea ese futuro que no viene, sea ese futuro que no viene, sea ese futuro que no viene, sea ese futuro que no viene.